Música Hola que tal mis usuarios de Youtube Como estan? Bueno el dia de hoy vamos a hacer este Un top 5 Este va a ser el primer top 5 del canal Señores Este va a ser este el primer top 5 De juegos El dia de hoy les vamos a traer este 5 juegos Este De mi dispositivo Que realmente son bastante buenos Al mi parecer En el primer lugar Tenemos el juego que se llama Hambo Este les voy a Mostrar este El icono En el icono podemos ver que es de Es un cerdito No se si pueden que enfoque bien la camara Bueno Bueno Es este Es este el icono de aqui Es un cerdito que parece Rambo Pero en vez de Rambo Le pusieron Hambo Es el icono Es un cerdito Con una Pistola en la mano Vamos a abrir el juego Para que vean como es Es de miniclip Este juego es de la empresa Miniclip Como ya se pudieron haber dado cuenta Bueno Aqui ya inicio lo que es este juego Como podemos ver Este en el menú Este principal Tenemos la opcion de play La opcion de De este Perdón De la puntuacion Las opciones Y la tienda Y la opcion de mas juegos Vamos a ver rapidamente Lo que es play Aqui nos aparece Que esta cargando La imagen esta Esta un sartén Con tocino Cociendo Algo epico Aqui tenemos este Tenemos varios niveles Aqui este Tenemos este Nivel de Son misiones Pues Pero Se definen como niveles Pues vaya En total son como 100 niveles Me parece Aqui tenemos Que es la primera misión Vamos a ir a la primera misión Aqui tenemos Son 42 Este Misiones En lo que es esto En la primera En la primera En el primer nivel Vaya Vamos a poner La misión Número 1 No La misión Número La 4 Vaya Muy bien Aqui nos esta cargando Estamos en el nivel Número 4 Muy bien Una vez Que ya cargo Podemos ver Que aqui tenemos Este El icono De la pistola Y vamos a Se juega Este Debes de matar A lo que son Este Los cuchitos Y para disparar Debes de apretarle El icono De la pistola Aqui ya matamos A uno Aqui vamos a apuntar Aca arriba Y este Asi es La demostracion Del juego Muy bien Lógicamente Cada nivel Va a ir aumentando De dificultad Muy bien Vamos a pasar Al siguiente Review Del juego Que se llama Snow Bros En esta ocasión Este A este juego Ya le había hecho Un video Este Un video general Vaya Este Lo pueden encontrar En videos anteriores Aqui en mi cuenta Pero bueno Lo agreguen En este top Para que Pues a mi parecer Esta muy bueno De hecho Este Es un juego De maquinita Este juego No se si alguna vez Lo hayan jugado Si jugaron maquinitas Lo debieron de haber jugado Este De un muñeco Que se trata De Tirar como Unas medias lunas Y estos Los van convirtiendo En nieve A sus enemigos Vaya Si se los puede decir Así Los van convirtiendo En bolas de nieve Y cuando ya están Completamente En bolas de nieve Lo que tienes que hacer Es este Tirarlas Y matar a los demás Ahorita vamos a ver Aqui tenemos La opción De jugar Mas juegos La ayuda Open Feint Y lo que es Este Twitter Facebook Y la opción De tal Vamos a ir a la opción De play Son este Uno Dos Son cinco niveles Y cada nivel Cuenta con Con este Cuarenta No Permítame Déjame ver Vamos a abrir uno Y cada nivel Trae Cincuenta Este Niveles Cada nivel De misión Bueno Cada misión Trae cincuenta niveles Vamos a abrir Lo que es La primera El primer nivel De la primera Visión Aqui tenemos Lo que es Este La vista Horizontal Y la vista Vertical Lo podemos cambiar Depende De nuestras Necesidades Aqui Le vamos a cambiar La vista Horizontal Aqui Ya nos mataron Muy bien Ahora si vamos A jugar Me imagino Que ya lo debieron De haber Identificado Muy bien Aqui estamos Este Las graficas Son muy buenas La verdad Este El juego Es muy Muy bueno Igual Y este Lo podemos Encontrar Igualmente En lo que es Este Instalus Todos Estos Juegos Vamos a Encontrar Lo que son Instalus Muy bien Vamos Al siguiente Review Del juego De otro juego Vamos a Poner El ipod En vertical Muy bien El siguiente Juego Se llama Extreme Skater Este Juego Es de Igualmente De la empresa Miniclip Que tiene Opciones De muy buenos Juegos Este Este Juego No se si Es Similar A un juego Que se llama Snowboard Es de un juego Igualmente De esta empresa Pero Como el nombre Lo dice Es de En la nieve Vaya Es de Esquiar en la nieve Muy bien Aqui tenemos Vamos a bajar El volumen Tantito Muy bien Aqui en el menú Principal Tenemos Lo que es Este Jugar La tienda Perdón Este Las puntuaciones Opciones El intro Mas juegos Y las puntuaciones Y aqui Este Si queremos Comprar Lo que son Coins O monedas Para poder Comprar En lo que es La tienda Muy bien Vamos Este Rapidamente A play Aqui tenemos Lo que son Este Uno Dos Son Este En total Son Dos niveles Y Uno que Esta en proceso Que es el De lava Mountain Bueno Aqui solamente Tenemos desbloqueado Lo que es el Primero Y Cada nivel Contiene Déjenme ver Cada nivel Contiene 35 Niveles Bueno Suena raro Cada nivel Contiene 35 niveles Este Muy bien Vamos a seleccionar Cualquier Nada mas Para un review Muy bien Aquí Esperemos A que Cargue Muy bien Una vez cargando Aquí nos da la opción De saltar Que debemos Que debemos deslizar El dedo Hacia arriba Y aqui nos debemos Agarrar De esta cuerda Dándole click Aqui En esta opción Aqui nos da la opción Este lo debemos De manurear Asi Este es este Este juego Se maneja Con el giroscopio Muy bien Aqui Vamos a repetir El juego Aqui Vamos a saltar Dándole click A este Perdón Deslizando El dedo De arriba Aqui nos sostenemos De la cuerda Soltamos El botón De sostener La cuerda Muy bien Aqui Utilizamos El giroscopio Para lo que Es este Para girar Aqui tenemos El botón Para hacer trucos Igualmente Este Igualmente Las graficas De este juego Son realmente Buenas Como todos Los juegos De miniclip Que todas Sus graficas Son muy buenas Y los juegos Este Igualmente Son muy buenos Muy bien Vamos a pasar Al siguiente juego El siguiente juego La verdad Este Igualmente Es este Super conocido Se llama Tiny Wings Este Es de El juego Trata de unos Pajaritos Que Al Este Al apretar La pantalla Nos hace Que esos pajaritos Bajen en las montañas Y agarren Mas vuelo Vaya Muy bien Aqui vemos Lo que es Este Menú principal Muy bien Como pueden ver Aqui esta Iniciando El juego Aqui tenemos Lo que es El menú El intro Se podría decir La introducción Del juego Nos aparece Tiny Wings Y aqui Nos da Este Que estamos En el capitulo Dos Que es La escuela De vuelo Aqui En este Lo que es Escuela de vuelo Es para competir Vaya Con los demas Pajaritos Y aqui Es la excursion Que son como Misiones Aqui Vamos a dar Rápidamente Aqui nos dice Puntacion por 10 Para llegar al próximo Unido Etc Bueno aqui Simplemente Para jugarlo Utilizamos solamente Un dedo Aqui Para apretarla Tenemos que bajar Y al subirlo Tenemos que soltar Para que agarre vuelo Igualmente Hasta llegar Hasta este En este juego Pierdes Cuando la noche Te alcanza Este Una vez que haya llegado La noche El tiempo se acaba Y esa va a ser Tu puntuacion final Debes ir recogiendo Los puntitos azules Para agarrar Mas vuelo Y las moneditas Para que tu puntuacion Sea mayor Bueno Vamos a pasar Al siguiente juego Para no ser Vido mas largo El siguiente juego Se llama Bueno Este es un juego Ya Este Super conocido Tambien Este es un juego Igualmente Un juego de maquinitas El ya este Mundialmente conocido Metal Slug 3 Aqui lo abrimos Y la pantalla Abra automáticamente En modo horizontal Alapes Muy bien Aqui nos aparece Igualmente La introducción Del juego Esperemos a que cargue Aqui nos aparece El menú de inicio Le meta el Slug Apretamos Este Para iniciar El juego Que dice Tap to Start Aqui nos aparece El menú principal Nos aparece Lo que es Este El menú de misiones Para jugar Multijugador Galería Record Y Game Center Este de multiplayer Es solamente Para jugar Este iPod con iPod Es por via De bluetooth Obviamente Ahorita vamos a ver Lo que es Este de las misiones Aqui nos aparece La opcion De facil Medio Difficil Y muy dificil La opcion De arcade Y El modo Misión Vamos a elegir El modo arcade Me parece Que asi se dice Muy bien Esperemos a que cargue Aqui nos da Este de los jugadores Vamos a elegir A Marcus A Marco Y aqui Tiene la palanquita Tenemos la opcion De C A Y B C es para granada A para disparar Y La opcion De pausa Muy bien Vamos a caminar Para saltar Es B Aqui tenemos Esto La verdad Es un juego Super Bastante bueno Es este Las graficas Igualmente son Igualmente son Igual que De las maquinitas No le pide Nada La verdad Es un juego Bastante Bastante bueno Aqui ya Este Ya estamos Aqui Bueno ya Este Esto fueron Este fue El top 5 De los juegos De mi dispositivo Por favor Este Si les gustaron Al menos Si les gusto Uno Por favor Suscribete Al canal Este Estamos Iniciando Apenas En esto Y Suscribete Al canal Te repito Nuevamente Muy bien Comparte el video En tu facebook O twitter Este Dale me gusta Al video Y Comenta Aqui abajo Por favor En los comentarios Y Ya subimos Un nuevo video Que se llama Hackear Para hackear Redes wifi Pero este No es Para ios Este es Para el sistema Android Ya podemos Hackearlo Este Lo que es Redes wifi Y el sistema Android El video El link Del video Se los voy a dejar Aqui abajo En la descripción Perdón Muy bien Este Gracias Por ver el video Nos vemos Este Hasta la próxima Bye Subtitulado